¿Cuántas veces un comentario toca narices de un periodista incendiario y un poco cabroncete nos ha fastidiado la mañana o la tarde? Aquí, desde Vera Fauna, os proponemos una forma de liberaros de comentarios y frases incendiarias de un periodista toca narices. Tengo aquí a mi ayudante Jaime, que me va a seleccionar una frase al azar de Antonio Burgos y que procederemos a desactivar mediante esto que llega a nuestros días, que es la música. La bici y el lince tienen totalitarios dictadores de la supremacía de su supervivencia sobre la vida de los hombres. No la entendemos, pero nos molesta. El primer paso sería musicalizarlo. La bici y el lince tienen totalitarios dictadores de la supremacía de su supervivencia sobre la vida de los hombres. Desactivada, pero parcialmente. ¿Cómo podemos inutilizar al completo un comentario incendiario mediante una herramienta fácil? No dejen que te fastidien ni un día más con un comentario desafortunado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!